Alerta, inaudito, pero cierto. En una movida que deja a muchos rascándose la cabeza, la vicepresidente Kamala Harris ha tomado las riendas de la campaña demócrata, mostrando un swag que ni el mismo Biden pudo alcanzar en el último debate. Mientras nuestro querido Press tropezaba con las palabras, como si fueran cáscaras de plátano, Kamala ha estado ocupada ganando encuestas y repartiendo sonrisas al estilo Hollywood. La situación ha llevado a más de uno a preguntarse si Harris está más lista que una pizza en el horno para liderar la carrera demócrata. Los medios que hace unos meses pedían a Harris que se hiciera a un lado por el bien del país, ahora la aplauden como si estuvieran viendo un concierto de reggaetón. ¿Qué cambiante es la política? Según el reportero de The Hill, Kamala es ahora el arma secreta de Biden en Carolina del Norte, haciendo su quinto viaje al Estado y conectando con las comunidades negras como si tuviera un touchdown tras otro. El estratega demócrata Jamal Simmons dijo que Harris Harris es una de las mejores portavoces ante la comunidad negra. Y esto no es cotorreo, sino una realidad que muchos están empezando a reconocer. En las encuestas Harris está rompiéndola, superando a Biden por cuatro puntos entre los votantes negros, un grupo crucial para los demócratas. Trip Young, otro estratega, comentó a Político que Kamala ha sabido animar a los votantes jóvenes y a las mujeres negras, sectores que los demócratas no pueden dar por sentado. Pero mientras Biden se recupera de su debate mediocre, Kamala sigue ganando terreno y aumentando su visibilidad. Los informes de Los Ángeles Times y New York Times coinciden en que Harris ha encontrado su ritmo y se ha convertido en la mensajera perfecta para temas como los derechos reproductivos. Así que prepárense amigos, porque la campaña se ha puesto más caliente que un taco Tuesday y Kamala Harris está lista para hacer historia con o sin la ayuda de su jefe en la Casa Blanca. Y ahora dime tú qué opinas. ¿Crees que la mala Harris le ganara al titán Donald Trump? Déjame tus comentarios, porque acuérdate que los leemos todos. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.